Buenas tardes, bienvenidos a Presencia Cultural, estamos de vuelta con ustedes con un programa lleno de actualidad presentando novedades que podemos encontrar en la oferta cultural limeña. Vamos a empezar con una entrevista a las hermanas Stephanie y Valerie Kecklin, ellas son acróbatas aéreas que empezaron su carrera en el año 2006, salieron de las canteras de La Tarumba, el maravilloso circo dirigido por Fernando Ceballos. Bueno, el talento de Stephanie y Valerie las ha llevado a recorrer el mundo, diferentes ciudades, estudiando y perfeccionando su técnica, encontrando nuevas formas de expresarse, pero siempre desde el aire. Les traemos también dos exposiciones de diferentes estilos, la primera es una en homenaje a una pionera del cine peruano, la gran Nora de Iscue. El Centro Cultural de la Católica ha reunido fotografías y material audiovisual en una muestra realmente linda que podemos visitar hasta fin de mes. La segunda exposición nos lleva al mundo de la pintura hiperrealista del artista Eric Aguilar, que ha tomado la Galería 247 de la Plaza 2 de Mayo. Finalmente, en El Placer de los Ojos, Raúl Cachay nos trae las novedades de la cartelera, una invitación a asistir a las salas de cine o por el contrario, aprovechar las plataformas de streaming. Bueno, en esta oportunidad nos trae las películas que pudimos ver en el Festival de Cine de Lima, en la sección Aclamadas, que próximamente van a tener estreno en nuestra cartelera. Además del ciclo Lo que te perdiste del festival y también los estrenos más recientes, Long Legs de Oz Perkins y también Alien Rómulos. Quédese con nosotros que esto y más tenemos para ustedes hoy en Presencia Cultural. Stephanie y Valerie Keckling son hermanas, hermanas gemelas y comparten la vida de más de una forma, pues además de su historia familiar y la complicidad especial que les da el hecho de ser gemelas, comparten un talento, un talento particular, un virtuosismo especial. Ambas se han profesionalizado en el arte de la acrobacia aérea. Empezaron a los 23 años en el Circo de la Tarumba y continuaron formándose en San Francisco. Aerialistas apasionadas, su conexión artística es súper especial y es evidente para quienes han tenido el gusto de verlas en acción. Han viajado por el mundo explorando las posibilidades de esta disciplina que eligieron como estilo de vida y hoy a sus 41 años no hay nada más apasionante para ellas que estar en el aire. Conozcan más de cerca a las gemelas Keckling en la siguiente entrevista. ¿Cómo llamarlas? ¿Cómo acróbatas, cirqueras, artistas de circo? ¿Cómo se les llama lo que hacen técnicamente, profesionalmente? ¿Puede ser acróbatas aéreas o aerealistas? Aerealistas, que tiene que ver con esta fascinación que ustedes tienen con estar en el aire. El circo es una pasión en realidad, o sea, te tiene que apasionar. Es una vida muy linda, pero también es una vida bastante sacrificada y dura y uno no lo sigue haciendo si es que realmente no está convencido de esta pasión que uno tiene. Por supuesto. Es como que vives para esto. Es completamente un estilo de vida. Y si tuviéramos que describir, ¿cómo es el estilo de vida? Mientras estás en temporada, te enfocas muchísimo a la temporada, ¿no? Estar bien descansada, comer bien, dormir bien, entrenar, calentar bien. O sea, toda la preparación depende del horario de las funciones que manejas tu vida. O sea, hay gente que me dice, no, pero si mañana tu función es a las 8, tienes todo el día libre. Y yo, o sea, desde que te levantas ya estás pensando cómo vas a gestionar tu día para estar a las 8 lista y concentrada y eso implica, o sea, como que te toma todo el día, ¿no? En realidad. La Tarumbo es como un lugar muy importante, pero hay también otros lugares en los que ustedes han hecho estos trabajos. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido la trayectoria de sus visitas a otros circos también en el mundo, ¿no? La Tarumbo definitivamente es nuestra segunda casa. O sea, las personas que trabajan acá son nuestra familia. Además, lo lindo es que nos da la oportunidad de crear nuevos números. Y si nos ponemos a pensar en las posibilidades que hay con el aro, porque claro, uno creería que hay algunas cuantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero, ¿cuán grande es el universo de los números en el aro? ¿Cuán grande es el universo creativo con el aro? No, tiene muchísimas posibilidades y ahora lo interesante es que con Instagram puedes ver lo que se está haciendo en el mundo, ¿no? Las otras chicas o chicos que trabajan con el aro en movimientos más dinámicos, hay gente que no gira, pero sí, nosotras siempre nos guiamos más por los trucos de flexibilidad y siempre girando, ¿no? Nos encanta. Si te pones a jugar, luego de estar en la tarumba, hicimos una formación de escuela profesional en San Francisco. Nuestra entrenadora nos decía, nosotras no vemos YouTube, nosotras no, vamos y jugamos. Y era como, ya teníamos cierto material que teníamos de aquí, que lo llevamos para allá, ¿no? O sea, como trucos y cosas y íbamos jugando y creando y en verdad es como tú te mueves. También en este proceso que, claro, duró dos años, uno se va volviendo más fuerte y más flexible. Entonces, eso también da más posibilidades y más posibilidades. Te lo demuestra cada temporada, o sea, como es tan fuerte las temporadas que en verdad cuando uno acaba y dice, no, lo hicimos, o sea, sí nos sentimos, además cada vez hay más conocimiento sobre la alimentación, sobre qué entrenar y cómo entrenar de manera efectiva. Entonces, yo sí siento que el paso del tiempo a mí me ha ayudado claramente a desarrollar personajes que cuando tenía 30 no los iba a poder hacer jamás. Es totalmente cierto, porque el paso del tiempo, o sea, ganas experiencias de vida también que las traes y al mismo número, ¿no? O sea, nosotras, ¿no? Como nuestra relación de hermanas, es como si madurara todo. Y también con el paso del tiempo hemos podido salir, salir de la tarumba, ¿no? Que nos acoge tan rico también, pero salir y ver, compartir otros escenarios y en realidad cada lugar fuera que hemos estado es un nuevo trabajo, es un nuevo director, o sea, un nuevo productor, como las condiciones son distintas. Entonces, eso también te da un montón de experiencia y, de hecho, venimos de hacer una temporada súper potente. En la Navidad que acaba de pasar estuvimos en Lisboa, en Portugal, en el circo más grande de Portugal, hace una temporada súper, súper potente de Navidad. O sea, hicimos, llegamos hasta hacer cinco funciones en un día. ¡Guau! Cosa que nosotras nunca habíamos hecho. Entonces, eso también es como, no sé, es satisfactorio y uno siente que en realidad todavía puedes hacer esto, ¿no? Ustedes, desde chiquitas, siendo hermanas, siendo gemelas, ¿recuerdan cómo fue el momento en que decidieron, ok, acá hay algo que compartimos, que es el gusto por hacer lo que hacen, pero ¿cómo fue ese momento en que decidieron, ok, hagamos algo especial juntas, no? Creo que empezó con la danza, en realidad. Stephanie fue a ver una obra de danza y regresó como súper emocionada y me dijo, el lunes empezamos clase de danza. Y yo, ¿ya? ¿Qué es eso? Con zapatillas, ¿no? O sea, no entendía como a qué estaba yendo, pero esta clase de danza era con Ana Zavala, que nos metió a algunas producciones de íntegro y empezamos ahí con la performance, las dos juntas y ahí eso creo que empezó todo, ¿no? De ahí el salto del circo fue como un poco más, o sea, Stephanie fue primero, pero luego yo y Fernando también como me invitó en realidad a entrar al circo, aunque, o sea, a mí me apasionaba. O sea, de hecho, Stephanie estuvo una temporada sola aquí en la Tarumba y yo vine y dije, no, yo tengo que estar ahí también. Hablemos de eso que es tan importante que es el nivel de escucha, el nivel de, me imagino que de protección que hay entre las dos, el nivel de comunicación que hay entre las dos, de mucha conexión entre las dos, ¿no? Lo más importante es como estar presente y conectada, porque cada función es diferente. Desde que no giramos exactamente igual o no sé, no pusiste la pierna exactamente, entonces tienes que estar como muy presente escuchando al otro, por si algo diferente sucede, nos podamos comunicar, ¿no? De hecho, nos comunicamos bastante. Pero nosotras como gemelas teníamos un idioma de niñas, que no es que nos sentamos un día a decir esto, va a ser esto, sino era solo miradas, ¿no? Como venía alguien y nos preguntaba y mi hermana y vos juntas y yo la miraba y yo sabía exactamente lo que Valeria pensaba, pero o sea, no siquiera se lo tenía que preguntar, o sea, yo sabía. Y ella también es propiamente de gemelos, o sea, no te voy a decir que ahora la miro, pero eso es exactamente, pero de hecho algo de eso queda, ¿no? El alma gemela. Es difícil de explicarlo, porque no es como mi hermana cercana, como mi hermana favorita, no, es algo más, como mucho más allá. Yo era una niña, pero de seis años, tampoco es que una bebita, ¿no? Entramos al colegio, nos separaron de clases, en mi clase de arte te hagan un dibujo y dibujen a su familia, no sé qué, y te preguntaban, ¿y cuántos hermanos tienes? Y yo, dos, y sin pensarlo, nosotras tenemos dos hermanas mayores, pero yo no la contaba a ella, y ella tampoco, y la profesora me decía, tienes tres, y yo la miraba como, sí, no, nada que ver, o sea, tengo dos, o sea, ni siquiera le creía, no es como si no le creieras, es como, tengo dos, pero no me ponía a pensar, o sea, ha sido después que he dicho, tengo tres, ¿entiendes? Como raro, es raro. Como artistas, siempre tenemos, este, como referentes, ciertas influencias, cosas con las que nos nutrimos desde otros lugares, ¿no? Ustedes... Básicamente, de la tarumba, ¿no? De los artistas de la tarumba, de Carlos Hilares, de sostén y apoyo y cariño, Fernando, Cheo, este, creo que el mismo grupo hace que tú quieras crear algo nuevo, que sea bueno, como dar lo mejor. También siempre estamos como, como tomando más clases, ahora con la virtualidad es increíble. ¿Pero clases de qué pueden tomar, por ejemplo, virtualmente, que les sirva para crecimiento? De aro. Clases de aro es alucinante, este, sí, para el 2000, la temporada del 2022, estaba trabajando en el Circo del Sol, pero no, ella no tenía un aro, y nos miraba por la pantalla, era como, haz esto, haz esto, y ella no, no nos podía enseñar. Hay cierto lenguaje que entendemos, entonces... Por supuesto. Me encanta saber que las conocí cuando tenían veintipocos, ahora tienen 41, y yo digo, ¿podrán seguir colgadas en el aire a los 70 años? La pregunta del millón, siempre preguntan, siempre... Bueno, ya no nos preguntan, nos nos preguntaban más como a los veintitantos, y ahora ya no nos preguntan, pero siempre mi respuesta es, bueno, te contaremos, ya te iremos contando, porque yo creo que... Y yo sería la que más las va a admirar, ¿ah? Si sigues entrenando, si sigues fortaleciendo, estirando... Cuando empecé, no me imaginé que iba a... ¿A durar tanto? A durar tanto, no sé cómo, no sé, la verdad no lo tenía tan claro. O sea, yo creo que, o sea, me queda clarísimo que tienen años, mil años por delante para seguir colgadas, pero y además varios otros atributos para seguir haciendo cosas con su cuerpo y con todo lo demás que tienen, ¿no? Algo que aprendes en el circo y con lo que convives, y es un poco como, así es, es una vida en realidad también incierta. No sabes qué va a pasar el próximo año ni en los próximos meses. El contrato a Portugal nos salió un poco que de la noche a la mañana y arma maletas y nos vamos, y así puede ser, como sale o no sale, ¿no? Igual ahora ya estamos pensando en qué vamos a hacer el próximo año. Siento que no solo en el circo, sino en la vida de los artistas también. O sea, hay que lidiar con esa incertidumbre y lidiar con que te pueden rechazar. Claro. Hay que lidiar con eso, ¿no? Claro. También. A vivir el presente, a vivir el día a día, eso es. Y lo hacen maravillosamente. Qué bueno volver a encontrarnos después de 15 años. ¿Quién sabe que de aquí de 15 años volveremos acá a hablar de lo mismo? Gracias. Esta semana queremos recomendarles la última semana de la nueva versión de la puesta en escena de Discurso de Promoción. Esta es una creación colectiva del grupo Yuyashkani, dirigida por Miguel Rubio. Se va a presentar el viernes 23, sábado de 24 y domingo 25 en la Casa Cultural Yuyashkani en Magdalena. Esta obra se trata de una obra en la que el público no es un espectador pasivo. Todo lo contrario, es invitado a participar en la celebración del Colegio 2021 y ser testigos de la particular forma de articular esta celebración. Cuenta con música en vivo, con una puesta en escena realmente disruptiva, muy interesante. Esta obra es una invitación a la reflexión sobre la historia que construye a una nación y se vale de alegorías para ellos. Discurso de Promoción se montó por primera vez en el año 2017 y es el resultado de un laboratorio. Un laboratorio, una creación, una exploración escénica que el público realmente disfruta, sin lugar a dudas. El Festival de Cine de Lima terminó, pero como siempre, al final queda el ciclo Lo que te perdiste del festival. En el bloque del Placer de los Ojos tenemos la programación detallada de las películas que se van a programar los próximos siete días y además vamos a ver un repaso de la sección Aclamadas, buenísimo, que nos trae películas premiadas en diversos festivales de nivel internacional y que van a estar pronto en nuestra cartelera. Por ejemplo, de Saca Grand Tour, que es la película por la cual su director, Miguel Gómez, ganó el premio a Mejor Director en el Festival de Cannes. Vamos con los detalles con Raúl Cachay. Nos encontramos en días de una gran efervescencia cinematográfica gracias a la nueva edición del Festival de Cine de la Universidad Católica que, como todos los años, nos ha presentado una programación realmente abrumadora de estrenos, de películas latinoamericanas, de cine de autor, de reestrenos, de películas restauradas, en fin. Y dentro de las diversas muestras y secciones paralelas que tiene el festival, quizás la más interesante o una de las más interesantes, sin duda, es la de las películas aclamadas, que este año ha programado nueve estrenos absolutos para el Perú, entre los que se cuentan muchas películas que llegan precedidas de premios y reconocimientos, especialmente en la última edición del Festival de Cannes. De estas nueve películas vamos a hablar de unas cuantas, porque creo que todas son imprescindibles y creo que no nos daría el tiempo como para destacar a las nueve. Entre ellas, una de las que más me entusiasma, a mí en lo personal, es la película española Segundo Premio, de Isaac y la Cuesta y Paul Rodríguez. Los grupos son pura química. Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros. Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de Bomba. Que llega, bueno, precedida de la obtención del premio principal en el Festival de Cine de Málaga, y que cuenta la historia ficcionada de la banda de rock emblemática de la escena independiente española Los Planetas. Y también, sobre todo, un momento de gran creatividad y de gran movimiento musical en la ciudad de Granada, que se convirtió en una suerte de epicentro del pop independiente español entre la década del 90 y el nuevo siglo. Segundo Premio es, como les digo, una película que llega precedida por comentarios muy entusiastas. Esta fue exhibida también en otros certámenes donde también recibió muchos reconocimientos. Y creo que es uno de los estrenos más interesantes de esta sección de aclamadas. También podremos ver el mediometraje Este no soy yo, o It's not me, en inglés, del francés Leo Carax. Quien fue el director que recibió el homenaje internacional el año pasado, precisamente, del Festival de Cine de la Católica, y que en este mediometraje presenta una especie de autobiografía audiovisual, una suerte de homenaje muy experimental al cine y a las imágenes en movimiento. El director de películas rupturistas, pero todas imprescindibles, como Los amantes de Point Neuve, Annette o Holly Motors, con esta película respondió a una pregunta que le hizo del Centro Pompidur. ¿Dónde está Leo Carax? Y su respuesta fue este mediometraje que, como les digo, es una experiencia realmente de cinefilia, muy, muy interesante, muy impactante, que creo que no nos podemos perder. También en el ciclo de aclamadas podremos ver una película que generó muchísima controversia en la última edición del Festival de Canes. Me refiero a La Substancia o The Substance de la realizadora francesa Coralie Fargat. ¿Has nunca pensado de una mejor versión de ti? Más joven, más hermosa, más perfecta. Que tiene sus papeles principales aún a Amy Moore, que ha recibido muchísimos elogios de la prensa especializada por este trabajo, y también a Dennis Quaid y a Margaret Qualley. La película que se puede marcar dentro del género del horror es el segundo largometraje, el tercero, perdón, de la realizadora francesa, de quien quienes estén interesados en conocer un poco más de su filmografía pueden ver su película anterior en Netflix, que se llama Venganza. Hablando de Canes, esta película obtuvo el premio al Mejor Guión en la última edición del certamen francés. También podremos ver la ganadora del premio al Mejor Director, que es Grand Tour, de Miguel Gómez. O la película que obtuvo el gran premio a la Mejor Interpretación Masculina, que es Historia de Suleiman, una película francesa que también llega precedida de muchísimos elogios de la prensa especializada. Y también habrá lugar en esta sección para las películas de no ficción. Se podrá ver la película La Mirada Oculta. Dedicado a la legendaria fotógrafa española Cristina García Rodero y que también ha sido exhibida ya en certámenes en festivales internacionales con muchísimo éxito. La directora, por cierto, es la española también Carlota Nelson. Como les digo, son nueve películas, no hay tiempo para hablar de todas ellas. Les recomiendo que en los próximos días estén pendientes a la programación del ya tradicional ciclo Lo que te perdiste del festival, que seguramente se divulgará próximamente. Como todos los años, será una vez que termine el festival, se podrá ver en el Centro Cultural de la Universidad Católica, en el que estoy convencido de que muchas de estas películas del ciclo de aclamadas tendrán una nueva oportunidad para ser vistas porque, lamentablemente, para el momento en el que este segmento salga al aire, estoy seguro que muchas entradas ya fueron completamente agotadas para ver estos films. Nos encontramos en la librería Tu Macro, donde paseando y recorriendo sus estantes he encontrado unos libros muy interesantes relacionados con el cine y el lenguaje cinematográfico. Uno de ellos es esta copiosa biografía dedicada a Andy Warhol de Blake Gopnik, un libro de más de mil páginas consagradas a contar la vida y milagros del gran animador de la movida artística neoyorquina desde la época del 60 del siglo pasado en adelante. Y también este volumen de historietas en homenaje al acorazado potentin, el clásico del cine ruso de Sergei Einstein, que es asediado por el ilustrador Pablo Auladel en este libro magnífico. Ambos creo que son lecturas excelentes, complementarias para soportar este invierno que está cada vez más frío. Nora de Iscue es una institución si hablamos de cine peruano. Es la primera directora peruana que logró estrenar una película en nuestro país y la primera también en cosechar elogios y reconocimientos internacionales. Los últimos años la figura de la directora peruana se ha puesto en valor gracias a diferentes iniciativas de nuevas generaciones de cineastas y productores que han procurado realzar a sus predecesores. Siguiendo este impulso y a propósito del cumpleaños número 90 de Nora de Iscue, el Centro Cultural de la Católica, le ha dedicado una exposición que repasa su vida y obra y que pueden visitar hasta fin de mes. Tenemos la nota. Esta muestra Nora de Iscue de todos los rostros nace como idea hace un año, como una especie de continuidad de una muestra pasada que hicimos en homenaje a los 100 años de Armando Robles Godoy. Y dio esa mágica coincidencia de que este año se cumplen 90 años de nacimiento de Nora de Iscue. Así que nos pareció una oportunidad perfecta para rendirle tributo a la que es con mucha probabilidad nuestra mayor cineasta. Nora de Iscue significa para el Perú probablemente la primera vez que se pone en primer plano lo que se llama Perú Profundo, nuestro Perú Profundo, filmando lo andino, lo amazónico y lo forperuano. Significa poder habernos acercado a realidades que desconocíamos a inicios de los 70s. El Perú que no había sido además realmente puesto en una pantalla grande. Nos da la posibilidad de acercarnos a lo humano, crear empatía con otras realidades, con culturas diferentes a las nuestras, es descubrir personajes, es descubrir arte. Si bien la idea surge hace un año, empezamos a hacer directamente el trabajo para este montaje en abril, a inicios de abril. Felizmente hemos tenido acceso al archivo personal documental de Nora de Iscue, que lo tenía muy ordenado, muy pauteado. Más ha sido el trabajo de sumergirnos en esta inmensa cantidad de documentos, recortes periodísticos, fotografías, videos inéditos. La segunda fuente de conocimiento que hemos tenido como base para organizar la muestra ha sido una serie larga de entrevistas que le realizó el grupo Espejismo, en donde Nora cuenta detalles inéditos tanto de su vida como de su obra. Son cuatro ejes temáticos dedicados a su filmografía. Un eje está dedicado a Ronan Kaiku por ser su película indiscutiblemente más emblemática. La primera que la puso en el panorama del nuevo cine latinoamericano, que puso al Perú en el panorama del nuevo cine latinoamericano. Otro eje temático dedicado a las películas que Nora de Iscue hizo en la Amazonía. El otro eje temático se llama Dar luz al ofro peruano, porque Nora de Iscue se interesó mucho en la cultura afro peruana, en la historia afro peruana. Tenemos otro eje temático que se llama de luchas y personajes, que coincide con la última fase de su trabajo filmográfico, que está dedicado a algunas figuras importantes en su vida, como César Calvo o como Elena Iscue. Pero también tenemos dos ejes temáticos sobre su encuentro con el cine. Y tenemos un eje temático referido a su activismo, porque Nora de Iscue ejerció el activismo tanto en el Perú a nivel gremial como internacional a través de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Hemos encontrado una historia que probablemente se conocía de modo muy general, pero con detalles inéditos en buena parte, detalles poco conocidos, así como descubrimientos fantásticos que dan cuenta no solamente de toda una línea de vida y obra, sino también del estado del cine peruano de aquel entonces. Y coincide con que hace 50 años Nora de Iscue integraba el primer gremio cinematográfico peruano de relevancia, y que en la actualidad nos resuena mucho porque son como palabras que se dijeran ahora. Ha trascendido, yo creo que a nivel de la cinematografía peruana como un ejemplo. Es una inspiración para mujeres cineastas, el hecho de que en sus tiempos Nora de Iscue fue probablemente en esta etapa inicial de su filmografía la única mujer directora de cine, y eso creo que inspiró a que más directoras aparezcan, que más mujeres se interesen en la dirección de cine como una carrera. Ella con su cine ha puesto en valor nuestras culturas diversas. Tenemos cineastas, quechohablantes, detrás de una cámara de cine, haciendo sus propias películas, contando sus propias historias. Es un cine que nos representa en el exterior muy bien, ganando premios, reconocimientos, y también al público, porque es un cine que nos refleja, es un cine que nos identifica. Tenemos una recomendación musical. El dúo peruano Alejandro y María Laura acaba de lanzar un disco doble, se llama Dos Hemisferios, está en todas las plataformas digitales. Y para celebrar sus 15 años de trayectoria, van a ofrecer un concierto en el Gran Teatro Nacional. ¿Cuándo? El miércoles 21 de agosto. Bueno, este disco está compuesto por dos partes. El primer hemisferio del disco tiene 10 canciones que son recientes, que fueron compuestas entre México y Valencia y grabadas en Lima. Bueno, estas canciones capturan, pues, la esencia de su experiencia creativa en distintas geografías, uniendo el hemisferio norte y sur en un solo proyecto. Y el segundo, el segundo hemisferio, incluye 10 canciones de discos anteriores que han sido reinterpretadas, enriquecidas por las experiencias que han acumulado durante los años. Síganle la pista a Alejandro y María Laura, si es que aún no lo han hecho. Están en todas las plataformas digitales y ya lo saben, su concierto en el Gran Teatro Nacional el 21 de agosto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Octavio Santa Cruz. Soy artista plástico, residente en Francia. Soy egresado de la Universidad Bordeaux-Montagne. También soy músico e investigador. El título que le di a esta muestra tiene que ver con el tema del cajón. El cajón lo muestro, lo represento, ¿no?, de manera gráfica, pero también es un elemento que sirve para transmitir diversas ideas, diversas historias. La exposición destaca el cajón porque, bueno, el cajón es el eje central, el instrumento principal de la cultura y de la música afroperuana. Yo vengo trabajando desde el año 2012 sobre el tema del afroperuano y, como bien lo digo siempre, esta exposición podría ser el punto final, provisorio, sobre mi investigación y sobre todo el trabajo que vengo ejerciendo sobre el afroperuano. La muestra, bueno, principalmente, agrupa tres proyectos. El primer proyecto se llama Ritmos de la Esclavitud, que es una serie de serigrafías inspiradas en el poema Ritmos Negros del Perú, de Nicomé de Santa Cruz, quien fue mi tío abuelo. También hay otro proyecto que es una instalación que se llama Cajoneada y una instalación grande que se llama El Gran Cajón. Y los temas que trata es sobre todo el tema afroperuano, también a través de esto trata el tema de la discriminación, los derechos civiles en los Estados Unidos y también la trata de esclavos que viene de Francia durante el periodo colonial o lo que aquí corresponde al periodo colonial. La idea nació hace unos dos años. Ante la necesidad de tener un museo afroperuano que refleje el aporte de los afrodescendientes actualmente. Siento que hay una necesidad realmente de mostrar la producción de afrodescendientes actuales. Este proyecto que se llama Gran Cajón, es decir, exteriormente es una caja muy grande que se asemeja a la forma del cajón. De hecho, tiene las proporciones del cajón. En la parte posterior hay motivos que representan lo que es un retablo de Cuchano, pero si se observa por la parte trasera hay un hoyo y a través de ese hoyo se pueden observar objetos afroperuanos que pertenecieron a la familia Santa Cruz-Gamarra. De hecho, son parte de su colección personal. Se pueden observar en este caso fotos, quijadas, velitas, también un crucifijo que son parte del aporte de la familia Santa Cruz-Gamarra y que fueron utilizadas por el conjunto Teatro y Danzas Negras de Victoria Santa Cruz. El objetivo de esta muestra con el público justamente es sensibilizar al público que acude sobre todos estos temas, sobre todo sobre el tema de discriminación, igualdad, sobre el aporte de los afrodescendientes y también visibilizar o por lo menos que las personas que vengan a la disposición aprendan un poquito más sobre la cultura afroperuana. Es valorizar un poco el aporte también de las mujeres, no solo el aporte de los afrodescendientes sino también de las mujeres en nuestra sociedad. Hola a la A la 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 som o lo que era que era? ¡Janco! Estás brincando, 人, nos levant ¿O lo que sabes que hay algo en la no lo que es todo hay algo en la la água En los próximos días llegarán algunas películas interesantes a la cartelera comercial. Se trata de dos películas que traen de regreso a dos directores relativamente jóvenes que creo que son muy interesantes. Primero hablemos de Alien Romulus. Una nueva entrega en la franquicia sobre esta criatura espacial que empezó en el año 1979 con la imprescindible, el clásico inoxidable de Ridley Scott. Que tuvo una secuela también muy, muy, muy exitosa y que creo que vale la pena siempre revisar, que es Aliens, el regreso de James Cameron. El mismo director de Titanic, Terminator, etc. Y que luego fue navegando entre films mediocres como las continuaciones Alien 3 o Alien Resurrección que por cierto estuvieron dirigidas por realizadores muy interesantes como David Fincher y el francés Jean-Pierre Jeanette respectivamente pero que creo que ni hablar de ninguna manera alcanzan la estatura y la importancia que tuvieron los dos primeros films. Luego, más recientemente, el mismo Ridley Scott dirigió un par de precuelas que creo que si bien tampoco son sobresalientes, tienen algún interés. La cosa es que ahora Alien Romulus, dirigida por el uruguayo Fede Álvarez de quien ya vimos hace no mucho su remake del clásico de culto Evil Dead de Sam Raimi que está disponible en Max y que creo que es un remake bastante atractivo que reactualizó la franquicia creada en los años 80 por el excelente director de las películas de Spider-Man, etc. Alien Romulus se ubica temporalmente entre la primera película de la saga y la segunda y por lo que se ha podido ver en los primeros avances que se han divulgado ya se trata de una película que retoma las atmósferas claustrofóbicas y las secuencias de horror impactantes que tuvo especialmente aquel clásico de Ridley Scott. Además, hay que decir que esta película traerá en uno de sus papeles principales a la actriz medio peruana de origen peruano Isabela Merced quien viene desarrollando una trayectoria bien atractiva no solo en la música sino también en el cine de Hollywood. Hablando de la saga de Alien, hay que decir que en la plataforma Disney Plus están disponibles todas las películas que se han realizado hasta la fecha sobre estas criaturas xenomórficas que aterrorizan naves espaciales están la de Ridley Scott, está la película de James Cameron está la película de David Fincher, Alien Resurrección y también están dos bodrios absolutos que tienen características de tener secuencias que terminan siendo divertidas o terminan convirtiéndose en una suerte de placer culposo para los cinéfilos que son estos spin-offs en los que Alien se enfrenta a otra criatura del espacio exterior como Depredador. Por otro lado, la otra gran película que llegará a nuestra cartelera o el otro gran estreno, por lo menos que los fanáticos del cine de horror han venido esperando con muchísima expectativa y que en los últimos meses y semanas ha obtenido cifras de taquillas realmente impactantes para una película de esta naturaleza que es protagonizada por un aterrador Nicolas Cage en el papel de un asesino en serie y que es dirigida por Oz Perkins quien tiene una relación con el género del horror que creo que viene desde la cuna misma pues su padre fue nada menos que Anthony Perkins el Norman Bates de las películas de psicosis sobre todo de la primera dirigida por Alfred Hitchcock es curioso porque Osgood Perkins, Oz Perkins como prefiere que lo llamen también es actor y uno de sus primeros papeles, si no el primero que hizo fue interpretar precisamente a Norman Bates en aquella secuela que se estrenó de psicosis en la década del 80. Esta es la cuarta película de Oz Perkins probablemente es la que ha recibido los mejores comentarios de la crítica y la que mejor ha recaudado en taquilla pero lo interesante es que las tres anteriores sus tres films anteriores que todos están asociados con el género del horror o del cine fantástico están disponibles en plataformas de streaming pero en distintas plataformas. su ópera prima, la enviada del mal es un film muy auspicioso de horror sobrenatural protagonizado por Kiernan Shipka está disponible en Amazon Prime su siguiente film Soy la cosa bella que vive en esta casa está disponible en Netflix y finalmente su último antecedente Gretel y Hansel que es una adaptación muy muy interesante en clave de horror gótico del cuento de hadas de los hermanos Grimm que se encuentra disponible en Apple TV para alquiler o para compra todas estas películas han ido forjando una filmografía asociada siempre con el género del horror pero de películas muy personales, muy estilizadas que creo que con esta long legs llevarán al director a alcanzar un lugar que por ahora ocupan otros realizadores del género como Ari Aster o Dave Eggers la película llega como le digo este 15 de agosto no es un film para todos los primeros avances y los trailers son ciertamente aterradores pero creo que los fanáticos del género del terror van a estar felices no solo con la llegada de Drone Lex sino con este nuevo episodio en la ya larguísima franquicia cinematográfica de Alien aquí en Presencia Cultural nos encanta visitar conocer a artistas jóvenes artistas nuevos hoy vamos a hablarles de Eric Aguilar él tiene 28 años empezó a dibujar a los 8 y desde entonces su arte no ha hecho sino evolucionar y ha aumentado en torno a su complejidad bueno Eric es un artista especial no solamente ha minimizado el número de colores que usa sino también se ha embarcado en la tarea de armar sus propios lienzos desde cero Eric nos invita a conocer su trabajo en la exposición Luchar es progresar es su primera individual donde expone cuadros hiperrealistas de animales en peligro de extinción pero también de animales domésticos vamos a conocer su trabajo en la siguiente nota Luchar es progresar es el significado de mi seudónimo que es Lesb L-E-S-P y en los últimos años en el transcurso de mi carrera como artista este mundo no ha sido nada fácil y es por eso que al yo tener este seudónimo quise darle un significado con respecto a lo que me ocurría en la vida dificultades pruebas entonces la L que significa luchar es y la P que significa progresar La exposición trata acerca de los animales que nosotros conocemos como felinos me encanta retratar y pintar animales en primer plano para que la gente al ver estos cuadros pueda conectar con los animales la exposición trata también acerca de mi progreso como artista y mi enfoque en estos últimos años en el estilo del pirrealismo desde pequeño he vivido rodeado de algunos animales tanto domésticos y también siempre me ha gustado ver documentales de animales el proceso es una de mis obras empieza por el desde el armado del bastidor siempre me ha gustado armar el material el lienzo para que yo pueda trabajar en él desde ir a comprar la madera montar la tela lijar la tela prepararla y poner el primer trazo para poder hacer el boceto luego del boceto vienen las primeras capas capas sin mucho detalle con pinceladas sueltas aguadas y determinando en cada zona el color adecuado para que después yo pueda ir pintando capa por capa siempre he sido minucioso y cuidadoso en los detalles al momento de aplicar cada pincelada en los cuadros pelo por pelo con mucha paciencia y determinación para que para lograr lo que hoy en día conocen como un animal hiperrealista en esta exposición van a encontrar desde mi primer cuadro hasta el último también pueden encontrar trabajo de mis alumnos ellos me buscan y cada vez que veo a un alumno aprender a pintar es como si me hubiera reflejado en ellos las características que hacen único a mi trabajo es el detalle que le pongo a cada una de mis obras el detalle minucioso la paciencia y la dedicación algunas personas a veces hasta se aburren cuando me miran pintar pero ya que es una pasión y es a lo que me dedico si quieren conocer más de mi trabajo me encuentran en las redes sociales como lesp en Instagram Facebook y TikTok Monimo nace en el 2021 lanzamos Diosario que es el primer título de la editorial es un abecedario de dioses seres y espíritus del Perú Monimo surge porque buscábamos un nombre que no tuviera ninguna asociación directa a nada fue un nombre fantasía y por otro lado empezando en esta búsqueda mi hija le llamaba a un compañerito de ella del colegio que se llamaba Jerónimo le decía Momónimo y me parecía que le daba a este niño otro significado Momónimo era muy largo pero Momónimo funcionaba muy bien y en esa investigación nos encontramos con los homónimos los sinónimos los antónimos y al final finalmente Momónimo está dentro de las palabras dentro de las historias construyendo nuevas es una editorial infantil con foco en niños entre 3 y 8 años y enfocados en ficción ilustradas la mayoría de ellas a mí en particular me llamaba mucho la atención el tipo de producto que se genera en ese rango de edad y me interesaba mucho explorar en esa línea creo que para ese rango de edad o para cualquiera en realidad porque son libros que también disfrutamos los adultos al leerlos o sea, compartirlos incluso para nosotros mismos los niveles de lectura que se generan son súper interesantes tanto para el niño y para la imaginación del niño como para el adulto que finalmente cuando comparte esta lectura se encuentra también con todos estos niveles en todos los libros de Momónimo la ilustración tiene o en la imagen tiene y la forma el aspecto del libro tienen un rol muy importante no solamente porque el objeto en sí mismo tiene que sentirse diferente o sentirse de una manera que también te invita a la lectura sino porque nos parece que el cuento que contamos a partir de la imagen es súper relevante desde el punto de vista de la ilustración también nos gusta que sea un estilo propio que sea un estilo mixto que tenga algo de artístico tratamos de buscar personalidad en ese trazo que podamos contar a través de la ilustración algo no solamente la ilustración bella por sí misma al momento hemos hecho ocho publicaciones más o menos hemos publicado dos títulos por año y estos ocho títulos han ido variando o mejor dicho tocando temas muy peruanos como el caso de Diosario o siempre intentando trabajar con o autores o ilustradores peruanos proyectándolos no solamente en el mercado local sino también en el mercado internacional nuestra intención era mostrar todos estos libros también en el mercado internacional el propósito de Mónimo es seguir haciendo libros peruanos buscar y encontrar nuevos autores e ilustradores que nos ayuden a hacer que el catálogo crezca hacer que el Perú pueda mostrar su talento y su servo en otros países fundamentalmente seguir haciendo grupos que colaboren en hacer estos libros que son importantes para promover la lectura también en los más pequeños que es algo que todos deberíamos hacer un poquito hemos llegado al final de este episodio de presencia cultural espero que hayan disfrutado muchísimo esta tarde en nuestra compañía para mí como siempre increíble poder compartir con ustedes la conversación por ejemplo que estuve con las gemelas Keklin y recorrer su arte aéreo sus acrobacias es muy lindo seguir viéndolas como trabajan juntas el punche que le ponen a su trabajo y la exposición de Nora de Iscue nos ayuda a revalorar el trabajo de una cineasta emblemática para nuestro país no se pierdan la oportunidad de conocerla a través de esta exposición en el Centro Cultural de la Católica y por otro lado si están en el centro de Lima no olviden que la Galería Lima 247 tiene la muestra del mundo hiperrealista de Eric Aguilar finalmente sospecho que los fanáticos de Alien han sido especialmente felices en esta edición de El Placer de los Ojos muchas gracias por acompañarnos en esta edición espero encontrarnos nuevamente con ustedes el próximo domingo como siempre a las 6 de la tarde aquí en TV Perú Presencia Cultural que tengan una feliz semana ¡Gracias!